Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos, arrancando un nuevo Rocky River en este Jueves por la Noche, 22 y 0 a 1 en la República Argentina. Una noche que, por lo menos para mí, no está demasiado fresca, sí con mucho viento. El cielo parcialmente inundado, en el estudio mayor, en pleno centro porteño. De Radio Concerto, de la FM 95.5, que nos abre las puertas, está el querido Daniel Pérez Alviero, haciendo posta. Me acompañan también virtualmente hablando por este coronavirus y a rajatabla, llevando adelante nuestro programa según las condiciones que nos brinda la radio Juancito Viela, Marcela Calandro y también Gonzalo Solá de Rieta. Ya le tenemos enganchado al entrevistado de la noche, Dani, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Tano? Bien, bien, contento porque llegando a la radio, una buena noticia personal. Me habilitaron de nuevo, ¿te acordás? Que no podía mandar mensajes por toda la lluvia de búsqueda de entrevistas. Bueno, me la habían bloqueado en Instagram. Ah, bueno, ya está, ya está liberado, ya puedo seguir tiroteando como siempre. Sí, sí. Me libero mucho. Enganchado, Tano, está. ¿Cómo saliste? Sí. Ariel, Ariel Beltramo, enganchado, gracias por atendernos. Buenas noches, el Tano Santarjero te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Tano, ¿cómo te va? Buenas noches. Un gusto estar contigo. Igualmente, ya sabés que nosotros tratamos de abrir este segmento con vos para que recordemos algunos jugadores que han pasado por River y que fueron olvidados. Si uno va a los números, tú, por ahí jugaste poco, 11 partidos. Convertiste, tengo la duda, porque traté de acotejarlo, no sé si dos o tres goles, pero viendo globalmente todos los goles a comparación de tu carrera futbolística, tenés un promedio bárbaro de un gol cada dos partidos. Estoy más o menos en lo cierto, ¿corregime? Sí, bueno, en real, te digo, o sea, me contabilizaron 11 o 12 partidos, pero obviamente que minutos jugados fueron mucho menos, o sea, yo jugué el partido completo con Independiente en Copa Libertadores, en cuartos de semi, en cuartos con Independiente, que fue el único que jugué en el Monumental los 90. Después jugué el día que hice el gol en la Copa, en semi, con Barcelona-Ecuador, y había hecho un gol, eso fue con Pasarela, y después había hecho un gol con Menotti también, pero bueno, no tenía mucha participación activa, bueno, era joven, tenía 20, 21 años, pero bueno, no tuve la posibilidad que tuviera el plato Silvani, que éramos los dos competidores en el Mencho y en el Polilla en esos tiempos, así que, de todas maneras, bueno, sí, me tuve que ir después de un tiempo y no hubo en Chile, más pude generar mi rol, mi capacidad voladora, y demás. Digo directamente, no eras competidor del Polilla, sino del Polillita, ¿no? No de Jorge da Silva, sino de Rubén da Silva. De Polillita, Polillita y el Mencho, sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, el Mencho, alguien que, bueno, por lo menos, yo soy un poco más joven que vos, y cuando iba a la cancha era mi hijo, se metió el corazón de muchos hinchas de arriba, todos sabiendo que era hincha de Racing, que el Racing ha dejado una huella, porque nació futbolísticamente ahí, pero, bueno, autor de muchísimos goles importantes y con el puntito negro de que nunca le pudo convertir al rival de toda la vida. Lo del Cupi ya fue distinto, porque por ahí no terminó de asentarse en River, insultado cuando nos dijo de frente, yo estaba justamente en la Almirante Gran Media, y nos dijo que no gritemos aquel gol frente al Deportivo Español, y después, bueno, cómo se le fue dando la carrera que terminó siendo importante, siendo goleador en otros equipos, ahí te das cuenta lo importante que es la camiseta de River, el peso que tiene la camiseta de River, ¿no? Coméntame, a ver si verdaderamente se siente tan así, ese murmullo, y la gente en tus espaldas, y la responsabilidad de llevar la camiseta del equipo más importante de la Argentina. Seguro, mucho más cuando uno es hinchas de chicos, de pibes, y tuve un sueño que fui a buscar, bueno, a los 16 años Hugo Teresco me llegó a probar el ex delantero del huracán de la época de Brindis y Badrington, siendo dirigido por el Saco Menegui también. Él vino al pueblo mío, Brinkman, en la provincia de Córdoba, y me vio a jugar y me llegó a probar. En ese tiempo, Martín Pando, Federico Baglio y Adolfo Federnera, bueno, dieron el ok después de 15 días de prueba, y así fui escalando del 86 hasta el 90 para jugar los partidos que pude jugar y cumplí el sueño. Obviamente no en su totalidad, porque el sueño mío hubiese sido jugar mucho más tiempo y brindarle muchos más goles al equipo de toda mi vida, pero bueno, se me dieron pocas posibilidades y igual había una competencia importante y bueno, me tuve que adaptar y mientras pude aguantar mi paciencia de joven, soportó seguir al banco, bueno, pasaría no era de dar muchas explicaciones ni muchas posibilidades, y bueno, eligió a Flaco y Flaco Silvani, y él fue prácticamente casi titular junto a los otros dos, como el policista y el mencio, en esa temporada 89, 90, 91. Se decía en aquel momento que era un poquito inexplicable el apoyo que tenía el cucurucho, o sea, algún mal pensado decía, no, pasa que lo representa alguien que es socio de pasarela, por eso lo pone tanto, ¿vos supiste algo que estuviste ahí tan cerca? Bueno, sí, yo creo que ese fue el motivo principal, o sea, ahí Daniel en ese momento representaba, hacía un poco la función de todo, ¿viste? Técnico, representante, no sé si tan directamente, pero bueno, tenía su, obviamente, como todos los técnicos del mundo tienen su preferencia por ciertos jugadores, pero a través de, que le llega por representantes que trabajan conjuntamente, o sea, y no fui el elegido, y por eso mismo, después de cierto tiempo, de tanto esperar, la posibilidad de seguir pudiendo estar en el plantel y demás, no se me dio, entonces decidí decidirme, pero bueno, ese te digo que para mí fue el día más triste de mi vida, de no poder seguir demostrando en el equipo que siempre soñé lo que yo podía haber sido, por eso te digo, o sea, es un poco injusto a veces porque no se nos da la posibilidad, no se les da a cualquiera, y en ese caso, el elegido de poder estar relegado fui yo, entonces, por eso es una de las cosas pendientes que quedó en mi carrera, pero bueno. Perdóname, Ariel, ¿la decisión fue de Pasarello o de los dirigentes? No, no, bueno, Pasarello ahí daba el ok, o el aval positivo o negativo de quién iba a River incorporar o seguir teniendo, o que se tenía que ir, o sea, yo creo que Daniel es el que tuvo incidencia directa sobre todos los jugadores que en ese momento venían o iban ante River. Jesús, yo digo que hay ciudades que son bendecidas por Dios para que sean jugadores de puto, por ejemplo, en Villa Constitución tenemos cinco jugadores que jugaron en River y que nacieron en esa ciudad, no son ciudades grandes, bueno, en tu caso, en Brickman, yo no lo acuerdo bien, pero estoy casi seguro que ha surgido algún jugador de primera división de fútbol que por ahí ha sido importante, no creo que en River, pero sí en Portenia que queda cerca, porque en Brickman está entre Portenia que Barbero, claro, y después tenés otra ciudad, cuando estoy hablando de San Francisco, una ciudad cercana, tampoco hablo de Sunchal, de Rafaela, porque ahí ya nos vamos a Santa Fe, el de Mortero, de ahí es el Tolo Gallego. El Mortero nació el Tolo y después el lateral izquierdo Villagra también que estuvo en River. Claro, el Kitty Villagra, pero bueno, el que tuvo más emparentamiento con Rosario Central. Quiero hacerte dos preguntas y le voy a abrir el abanico ya a mis compañeros que están aguardando para hacerte sus consultas también. Primero, no tenés absolutamente nada que ver, y gracias a Dios, con el periodista deportivo de Taze Sport, ¿no? No, 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 yo no tengo ninguna... Con Luca Beltrambo, digo, no tiene nada que ver. No, no, no hay nada que ver, no, solamente la coincidencia de apellido, nada más. De apellido, listo, nos quedamos tranquilos. Y la segunda... Es más, mientras no surja ningún Beltrambo va a ser mejor para mí porque voy a quedar en la retina de los 20 de Río, ojalá que no aparezca ningún Beltrambo, para que despaque lo poco que uno pudo haber hecho. Pero bueno, yo creo que es el otro bando y no, no, no tenemos nada que ver. Y tengo dos más cortitas. La primera, ¿guardás esa camiseta hermosa como lo es la roja con las tres tiras blancas de la marca del automóvil francés? Sí, vos sabés que antiguamente nosotros no nos llevábamos tantas camisetas a casa como se estira actualmente. Es más, igual que hice la Copa, la 24, con esa marca que vos me decís, lamentablemente no la tengo. Tengo la que debuté, que fue cuando en el 88 Griguel me hizo debutar en Yul's, cuando en Yul sale campeón con, bueno, tenía todas las grandes figuras que después llegaron, el Sencini, Valvo, el Batistuta, el Diop, Martino, en medio campo. Ese día entré en 25 minutos y esa es la camiseta que tengo y guardo de reserva para siempre. Lamentablemente la más importante que fue el gol de la Copa, no la tengo. No la tengo. Y bien tenía buena referencia con los utileros, con Carrito Peralta, con Pichi Quiroga, que hasta hoy todavía mantenemos esa buena relación. Es más, yo viví dentro del club, entonces la gente me conoció porque viví y estudié dentro de la institución en esos años, del 86 al 90. Sí, la verdad que esa camiseta del 76 al 90, para mí debiera repetirla, pero bueno, la manga de la Cristina tiene una manera particular de pensar en cuanto a los diseños. Y la última que te quiero hacer, pero yo voy a ir presentando a mis compañeros. Estuviste jugando en un club en la provincia en donde ha nacido mi vieja. Mi viejo nació más al sur y mi vieja nació en Kieti, en Lanchano, en Abruzzo. ¿Vos jugaste en un club que se llamaba Kieti? ¿Es bien lo cierto? Sí, sí, mirá. Yo mi carrera profesional la termino justamente ahí, con 31 años. Bueno, yo jugué 11 años profesional. Empecé en Lanús en el 89, que es como el primer paso que River me da préstamo nacional de. River, Universidad de Chile, después voy a Universitario de Deportes Perú a jugar la Copa del 94. Y ahí hice un par de equipos acá en Sudamérica. Y termino jugando en Calcio Kieti en el año 2001, que fue prácticamente el último año que jugué profesional. Sí, en la ciudad de Kieti jugué en la C1, que sería la tercera división del fútbol profesional italiano. Ahí terminé mi carrera profesional. Y después, obviamente, por tener una ciudadanía italiana y demás, bajé descategoría, porque yo sentía que el físico no respondía para ciertos niveles. El fútbol italiano es mucho más competitivo aún en esas categorías. Y ya mezclaba costando, entonces preferí bajar, jugar en categorías semiprofesionales, y ahí prolongué casi de los 31 hasta los 40, permitiéndome hacer por lo menos 13, 15 goles cada año y poder seguir viviendo de fútbol. ¿A dónde estabas el mar Adriático? Pues pegado, prácticamente, porque yo vivía en Francavila del Mare, que está al lado de Tezcara, al lado de Kieti, y bueno, estaba sobre el Adriático. Claro, claro, porque para que la gente se haga una idea, está a la misma altura de Reoma, pendiente, es un poquito más tarde. Claro, claro, exactamente, Reoma queda del lado contrario, y sobre el Adriático queda, bueno, en la zona donde yo viví, e incluso después donde terminé viviendo, más arriba, cerca de Ancona, donde jugó el Carlos Ruggieri, en la otra región del Marque, que es la región contigua hacia el norte. Sí, sí, sí. Acá está en la zona del Adriático. Bueno, no invito a Pérez Alviero, ya te está escuchando Ariel Beltramo, exjugador de River de la década del 90, principio de la década del 90, por este Rocky River, por FM Concerto. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por el tiempo que te tomás para compartir con nosotros. Y la duda pasa por cómo se manejó con vos, Pasarela. Me refiero a que recién dijiste que no te dio por ahí muchas explicaciones. ¿Vos por ahí preferías otro tipo de trato en ese sentido? Quizás para saber en qué podías haber hecho más foco, futbolísticamente hablando. ¿Cómo era él? Mira, nosotros teníamos una relación, no solo yo, generalmente todos los chicos jóvenes en ese momento, un poco más casi de idolatría que de relación del técnico jugador. Entonces, él nos permitía por su forma de hacer poco acercamiento, al menos en el caso personal mío, no es que él me daba muchas explicaciones de cuándo me ponía y cuándo me sacaba. Uno se la tenía que jugar, rendir, lo que sí te pedía que entrenases a público y que demostrases en los entrenamientos toda la posibilidad de que él te podía ver y dar para jugar un domingo. Pero en gran parte tuvimos poca comunicación porque fue su forma de comunicar con el resto, no solo conmigo, con Canigia en su momento, con Batistuta también. Muchos jugadores tuvimos programados por ese motivo, incluso también con el tema de pelo, pero bueno, en este caso no me afectaba ni si yo lo hubiera tenido que cortar. Si tuviera que haberme pelado para jugar en la primera ruta, yo lo hubiera hecho. Pero imposiciones que para mí nunca tuvieron sentido. O sea, yo creo que las cosas se imponen por sabiduría, por respeto y por cercanía de comunicación, no por poder. Entonces nunca le acepté eso y bueno, tal vez esa distancia que no solo conmigo tuvo, sino con muchos más, fue lo que impidió que uno pudiera seguir o seguir demostrando. El tema no solo se trata de jugar bien, sino de relaciones. Y cuando uno no se relaciona bien con los superiores o los superiores no tienen buena relación con uno, es muy difícil que vaya adelante el trabajo. Entonces eso creo que es lo que realmente pasó. Y te referiste también a tu condición como hincha. ¿Cómo viviste la final de Madrid de la Copa del 2018? ¿Con quién? ¿Dónde la viviste? No, bueno, estaba en casa, acá en Córdoba, capital. Yo estoy viviendo ahora en Córdoba. Creo que yo ya la viviste. Nunca me gusta ver mucho como mucha gente. Uno le saca partido, lo analiza tácticamente, más habiéndolo vivido, jugado en esas casi mismas instancias, bastante tiempo atrás. Pero uno prefiere verlo solo, en la tranquilidad del hogar y de la casa. Y bueno, lo disfruté mucho porque obviamente cada vez que River gana, obviamente y si juega bien, y mucho más en un caso trascendental como tener una final de esa naturaleza con el archirrival de frente, y como había arrancado mal el partido, fue mucho más en un auditorio, en un auditorio general. Ya te está escuchando Juancito Vierna, Ariel Beltramo. Buenas noches, Tano, buenas noches, colegas, y obviamente buenas noches, Ariel. Gracias por tu tiempo acá. Yo quiero ir con esto que señalabas recién de Pasarela, de que quizás el trato con los jugadores era más distante. Uno puede decir, bueno, Pasarela como técnico tuvo sus avales, como jugador de River ni hablar, pero que quizás en el trato personal, y lo han marcado muchos protagonistas, era un poco más frío, vos dijiste distante. Comparando un poco con Gallardo, digo, ¿qué ves de Gallardo en cuanto se pueda hacer una comparación en esto? Yo creo que Gallardo, por lo menos lo que se ve de afuera, es que al jugador lo va llevando, lo va guiando, pero también lo va acompañando desde lo personal, y no sé si te animás vos, Ariel, a hacer una comparación con lo que pasaba con Pasarela, entre un técnico que puede mimar más al jugador, y un técnico que prefiere tomar más distancia. Bueno, yo creo que eso forma parte de la personalidad de cada uno, o sea, uno da o brinda o comunica mejor cuando sabe y lo hace o lo hizo toda la vida. Yo creo que mucho más parecido a Gallardo era el Chaco Menotti, que nosotros, si bien éramos jóvenes, él dio la posibilidad de jugar el último partido que estuvo en River, que puede hacer un gol contra Chaco Foreo en Chaco, ahí nos dio la posibilidad de jugar a los tres juveniles, y yo creo, y estoy convencido, y hoy soy técnico también, y creo que la forma de llegarle a la gente, a los pibes de hoy, a los jugadores, es estar en el lado de la comunicación, y darle confianza, obviamente que exigiendo el EFE cada uno tiene que ganarse el puesto, y que pelearlo dentro de la cancha, pero dándole posibilidades a todos los que se eligen, a todo un plantel, y dándole tanta importancia a quien está en el banco que después te tiene que entrar y salvar en los momentos difíciles, como el que está jugando habitualmente, y tiene sobre todo el consenso, obviamente, mucho más, mucho más en el caso de los titulares que los suplentes. Entonces yo creo que esa forma de comunicar que debe tener que hallar, yo no lo conozco personalmente, si bien hemos jugado en distintos tiempos en los interiores y demás, no nos llegamos a cruzar, pero evidentemente que hay un valor, no solo en lo que transmite, en lo que inspira, si bien exige, porque sé que es muy exigente el cuidado, en la forma, en los entrenamientos, pero bueno, llega mucho más y hace rendir a cualquiera, o sea, y esa es un don o una virtud que pocos técnicos tienen, por saber llegar y saber comunicar bien, o sea, yo pienso que esa es la gran diferencia, venía a lo mejor de su forma de ser era mucho más distante, más parco, bueno, fue su naturaleza como jugador también, entonces, si bien ha tenido algunos méritos también como entrenador, no sería el de mi agrado, no es para nada el de mi agrado, yo prefiero un técnico que comunique, que te explique y que igual si te tiene que cortar que te corte, pero dándonos por lo menos una mínima posibilidad a todos los integrantes que competimos de la misma manera legalmente por un puesto. Y de tus ex compañeros en River, ¿con quién te quedás? En el sentido de decir este era muy bueno, para mí fue el mejor que vi en cuanto a entrenamientos, en cuanto a partidos, si tuvieses que elegir uno, ¿con quién te quedás? Mirá, yo he visto, cuando yo llegué a River en el 86, había el gran equipo campeón del mundo y había jugadores importantes y los chicos que sobre todo de ese gran plantel eran, bueno, Goicochea, Cacho Vorelli, los suplentes de ese gran equipo, Canigia, Dorosito y bueno, debí ser cosas a Dorosito en los entrenamientos que después obviamente lo tradujo a los partidos, lo traspasó a los partidos, lo demostró en la Católica de Chile, una clase superlativa de juego, una visión de juego muy parecida a la de Pirlo, yo creo que por conocimiento del juego y demás, Canigia por su velocidad, si bien todavía no era el gran Canigia de los 90, se veía el potencial que tenía, Pipo Borosito, bueno, después pasaron infinidad de jugadores importantes que no se podría hoy escoger y decir yo me quedo solamente con este porque muy venso después, pasaron muchos grandes jugadores en el tiempo que uno los vio jugar e incluso con partidos de entrenamientos o partidos de compañeros, o sea, Policita también, hubo muchos jugadores importantes en ese periodo. Gonzalo, se lo va a ver Rieta, ya que está escuchando Ariel del Tramo en este aire de Rocky River. Hola Ariel, buenas noches para todos los compañeros y para los oyentes. A ver Ariel, me gustaría saber cuál fue tu sensación de haber pasado por River y tal vez al haber tenido que competir con otros delanteros de talla y demás, después haber pasado a Deportivo Armenio y sí después haber hecho un buen paso en la Universidad de Chile. Ese paso de River Deportivo Armenio, ¿cómo lo tomaste en tu carrera? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Y qué aprendiste de ese paso por River? Bueno, mira, esa fue una posibilidad que me presentó Alonso, creo que en ese momento estaba representando jugadores y a través de, por intermedio también de Noray Nakis, que era presidente en ese momento de Armenio, me habían prometido jugar unos meses en Armenio, los meses que jugué prácticamente, para una posibilidad interior de Europa a Turquía, especificamente, no me acuerdo si a Galatasaray o Generbache. Bajo esa promesa yo bajo de categoría y asiento de ir a jugar a Armenio, porque seguramente yo podía haber mantenido el nivel de seguir jugando en otro equipo de primera, incluso Colón me quería también, estaba mencionando pero decidí por esa opción porque, bueno, porque en el ambiente del fútbol muchas veces creemos en los que no dicen y después no resulta. Yo lo vi con esa visión futurista de terminar en Europa en algunos equipos importantes que después al final no se dio y se dio el paso de la U de Chile. Por eso mismo y por ese motivo yo acepté jugar en Armenio ese periodo. Le quería consultar a Ariel de lo que le dejó River de los compañeros que tuvo en el plantel si recuerda algo que le haya quedado más allá de lo futbolístico en cuanto al grupo lo que pudo haber aprendido porque obviamente que era muy joven cuando pasó por River ¿qué fue lo que te dejó River en general? No solamente en lo deportivo sino en general ¿qué es lo que te aportó River en tu vida y en tu carrera Ariel? Bueno en lo personal yo tuve que vivir solo un pibe que va del interior a encertarse en un medio no solo de entrenamiento sino también educativo yo terminé de hacer el secundario en River me aportó en lo personal y en crecimiento y una madurez que en esos momentos un chico de 16 a 21 de 22 años seguramente lejos de los padres de la familia le cuesta mucho entonces me ayudó mucho a encertarme en el mundo River River no es un equipo solamente de fútbol sino un mundo que que gracias a que no es solamente un club de fútbol sino que es social me insertó dentro de una sociedad me hizo tener respeto valores códigos y bueno yo creo que es lo que lo que más rescato una buena enseñanza futbolística educación futbolística humana educativa y yo creo que es lo que uno puede quedarse con si bien si fue una época efímera para mí en mi carrera productiva de jugador profesional si tuve una muy buena formación integral en todo sentido y con respecto a los jugadores bueno hubieron jugadores que hasta hoy yo me sigo comunicando Zapata Tapón Garrillo Cerrisuela Llegado Vázquez gente de esa época José Miguel que éramos todos más o menos de la categoría años más años menos Nero Enrique que uno tiene una buena relación porque siempre se comportó de buena manera y más allá de haber jugado más partidos o menos siempre tuvo una buena comunicación con todos Marciela Salandro yo te estoy escuchando bien del tramo buenas noches Tano también a todo el equipo y a todos los oyentes buenas noches Ariel ¿cómo estás? buenas noches Ariel quería consultarte recién hablabas de lo que vos te aportó River a vos ¿cómo crees que te recuerda al hincha de River y por qué? no creo que me recuerde mucho lamentablemente por el hecho de haber participado poco en momentos importantes obviamente que el más notorio fue el gol decisivo de la Copa que lamentablemente no nos alcanzó porque ese día se resuelve la taja en un penal sobre la hora y después fuimos a perder el partido siguiente con un penal que me parece que no era y después de la definición de penales también con Barcelona de Ecuador allá que nos impidió de estar un paso de la gloria y ahí sí podía haber sido recordado porque después se jugó la final con Olimpia en Barcelona y nos esperaba el Milan de Bambas en Gulley Ríjar en Japón el Milan histórico de los 90 con el Rigo Saki de entrenador por eso te digo a veces el jugador tiene ese toque o ese club que está iluminado que le toca participar en un equipo importante en una noche importante como le fue en River pero no bastó y al no tener mucha continuidad por ahí la gente de River obviamente que en el paso del tiempo han pasado muchos otros delanteros que han convertido con mucha más actividad que yo y fueron mucho más recordados pero si de River me tiene que recordar alguien será por ese gol porque el otro lo hice en competencia local con Menotti y no tuve tanta trascendencia Ariel y en cuanto a la actualidad ¿a delantero actual te gusta y por qué te condicionas ese jugador? Bueno a mí siempre me gustó los delanteros que tuvimos River bueno es Coco en la forma de finir seguramente tiene mucha más clase de la que yo tenía pero yo tenía esa misma visión del arco no lo pude en la U de Chile donde pude hacer goles espectaculares y donde tuve más regularidad y mejor rendimiento pero bueno hay distintas características de estos tiempos que han pasado por River y que han rendido en algunos momentos y otros no tanto como el caso del Cato no tanto al principio ni tanto al final sino en momentos específicos y determinantes como la final en Madrid y demás pero obviamente que yo busco la versión que se asemeja a lo que yo hacía y yo pienso que lo de Coco o bueno Batistuto en sus tiempos también con más potencia que uno fueron los espejos que uno siempre intentó ver y militar ¿no? acá cada uno tiene sus características en base a su genética a su genética a su término así no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, te quería consultar su director técnico sí, sí yo tengo el curso de entrenador profesional el primer año lo hice en Italia tengo el UEFA el entrenador de UEFA y después validé ese año que lo he hecho allá y completé el profesional aquí de todas maneras yo nunca entrené en equipos profesionales sino que me dediqué a la formación de los chicos acá en Córdoba tengo una escuela propia con nombre de Córdoba Calcio un poco agradeciéndome y agradeciendo a la vida de haber aprendido y jugado y viendo los modos de entrenar las grandes diferencias que hay en estos niveles de formación del juego del italiano del juego europeo al juego sudamericano y bueno por eso mismo me dediqué más a lo formativo y aplico metodología de neurociencia que es lo mismo que está trabajando River con el primer equipo desde edades tempranas porque es de donde se tiene que trabajar no solo darle una pelota a un chico sino estimularlo visiva auditivamente para que sepa definir situaciones de bajo presión entonces eso yo creo que es un entrenamiento inteligente que un técnico actual tiene que saber y saber trabajar eso lo aprendí allá y por eso mismo me dediqué a lo formativo más que a lo competitivo no descartaría que si en algún momento me llamás algún equipo para entrenar pudiese empezar Ariel un gustazo enorme muchísimas gracias por el contacto tenemos faltada otra nota la verdad que estaba para seguir un rato más un gusto hablar contigo y seguramente este puntapié inicial hace que nos motivemos a llevar adelante por lo menos una vez por semana y darle lugar a aquellos jugadores olvidados te dejo un fuerte abrazo bueno un fuerte abrazo a vos a toda la audiencia y bueno a todo el mundo río de Platencia un gran abrazo Ariel en el tramo en el aire de Rocky River la tanda mediante Matías Lillones pegamos la vuelta y tenemos la nota con un árbitro hincha de River como Libeto volvemos volvemos a Rocky River por FM Concept 95.5 ya está enganchado Luis Oliveto es árbitro del fútbol argentino reconocido hincha de River Luis el tema Santargino te saluda ¿cómo te va? buenas noches gracias por atendernos ¿qué tal? ¿cómo te va? pero no soy reconocido hincha de River soy de comunicaciones ¿seguro? ¿reconocido para todo el mundo? ¿incha de River 100%? 100% bueno pero no estuviste en un partido de River un amistoso ¿cómo? ¿no estuviste en un amistoso en una fiesta aritando el campo de juego de River? no me llamaron para inaugurar las canchas donde yo jugaba en el interno y después se transformaron en las sintéticas que tiene ahí detrás de la tribuna ajá no sé por qué tengo en mi memoria haberte visto en alguna fiesta aritando en algún partido de River en algún partido festivo de River por los 100 años por algún evento así en particular o alguna despedida de algún jugador estoy equivocado no, no la verdad que no me tocó hubiera sido límite pero bueno no me tocó bien viste la definición del torneo seguramente ¿qué me parecieron los fallos de Patricio Luftó en donde bueno se le han ido muy válido a River de Borré y los dos penales que no se le cobraron en Tucumán sí pienso que fue un partido donde no le salieron bien las cosas este lamentablemente este por ese por ese tema se definió un campeonato pero hay muchos campeonatos que se definen por circunstancias que no están en en la cabeza de nadie hubiera sido mejor que hubiera salido un partido sin problemas sin sin errores pero lamentablemente se dio así y bueno se definió el campeonato pero para vos fueron claros los dos penales y después también el upside sí el upside es una cuestión milimétrica se puede dar no se puede dar si hubiera estado el VAR si no hubiera estado el VAR los dos penales creo que sí que fueron claros y no sé si él lo reconoció igualmente para mí para mí Lutó sigue siendo el mejor árbitro del fútbol argentino pero realmente se equivocó lamentablemente ¿cómo se equivocó Pesota cuando jugó River y Belgrano por ejemplo? sí, sí pero vos sabés que yo hice un informe hace poquito con un compañero con Fernando Arién del superclásico del 2011 donde River estaba peleando para no encender y bueno era complicado por ahí cobrarle tanto en contra a River siempre y cuando se respetara a la institución y no se quisiera que en definitiva River descendiera y contabilicé diez penales porque hay una jugada de un décimo primer penal que no no tenía una buena cercanía a la cámara digo vos como árbitro profesional y haciendo hincapié en esto que lo hacen muchos colegas de Lutó que es supuestamente el mejor árbitro del fútbol argentino ¿te podés comer once penales en un partido más en un superclásico más sabiendo que River pelea para no descender? ¿pero qué me estás hablando del partido Boca-River? sí, sí, sí del 2011 ¿pero vos viste once penales? sí, sí, sí si querés no sé si tenés Instagram o no YouTube está subido el informe en cinco minutos y medio muestro los once penales y el jugador del equipo de la River y el jugador de River yo me acuerdo de un penal creo que le hicieron a Crespo no, no, no estamos hablando del 2011 no, no me acuerdo me acuerdo no, no, pero no importa si te acordás el tema la pregunta va ¿te parece que un árbitro profesional de fútbol puede comerse once penales? eso es lo que digo no, pero aparte es imposible comerse once penales no puede haber once penales en un partido de fútbol solo que quiera haber todos penales jugadas que no se cobran en otro lugar ahí lo ves como penal pero es imposible once penales yo no vi nunca en ningún partido del mundo después si te ves la chance no, lo que voy a hacer es hacerte llegar el link de YouTube para que lo pueda para que lo pueda ver hay diez como te digo el décimo primero no está que lo tironean del pantalón a Pavone y lo terminan derrumbando pero bueno no teníamos una buena imagen como para poderlo sumar pero después te voy a hacer llegar y quiero que mediante Dani me digas cuál es tu parecer voy a abrir el abanico de mis compañeros Daniel pero sabiendo ya te estoy escuchando Luis Oliveto ¿cómo estás Luis? bueno gracias de nuevo por tu tiempo en el 95 expulsaste a Francescoli creo que fue de forma directa eso no me acuerdo bien el partido bueno termina ganando River a San Lorenzo por 3 a 2 ¿cómo fue esa situación? difícil porque tenías que estar muy seguro para una expulsión directa justamente ante Francescoli un jugador con tan buena conducta ¿no? sí la verdad que yo con Francescoli había tenido un problema un mejor hecho yo no tuve el problema el problema lo tuvo él con un par de partidos antes contra Gimilas y Bisma de la Plata contra el Mellizo que no sé si lo cargó o qué le dijo y se lo quería comer crudo bueno lo separé le dije que se tranquilizara y justo se dio ese partido y que en realidad en definitiva fue el mejor partido del campeonato fue nominado ese partido San Lorenzo 3 River 3 San Lorenzo 2 este me acuerdo que tuve que expulsar a Neto a a Strada que hizo un penal como último recurso este y justo en la última jugada del partido le 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 pegó un planchazo a Rivalero la verdad que echar un tipo como Francescoli te da lástima pero viste no primero creo que creo que tenía ya cuatro cuatro expulsados y no no te podés comer una cosa de esas fue demasiado evidente y cuando y cuando terminó el partido este terminó con con lío porque Burgos lo fue a cargar a Esteban González que recién había perdido el padre no sé qué cosa le dijo que también casi terminan todas las piñas bueno lo pudimos solucionar pero fue un partido vibrante ese si además había sido bajo una lluvia torrencial recuerdo si fue el día que Sánchez le anuló los tres goles a Platense contra la Nú exacto por eso pasó desapercibido bien o mal pasó desapercibido la fusión de Francescoli y tengo entendido que uno de tus hijos está siguiendo tus pasos ¿no? ¿cómo lo ves? ¿te gusta esto que se meta en el ambiente del fútbol lo que es impartir justicia ¿lo aconsejas? sí lo aconsejo lo mínimo posible porque él tiene que cumplir con las indicaciones que le dan los instructores de AFA que no siempre van en coincidencia con lo que pienso yo del arbitraje pero lo veo bien está haciendo las cosas bien le están dando buenos partidos este creo que tiene un problema con el nombre con el apellido que este yo tengo mucha mucha contra como se maneja la AFA generalmente cuando me preguntan lo digo bueno no creo que haga en carácter transitivo pero viste las brujas no existen pero que las hay las hay imagínate acá Andrés está escuchando Luis Oliveto estamos chiquita buenas noches buenas noches Luis quería consultarte vos en una oportunidad antes de un superclásico dijiste que Boca y River son los que tienen menos derecho a llorar históricamente reclamar a un árbitro porque siempre refieren favores en alguna oportunidad usted hizo algún favor a uno de estos dos equipos de estas instituciones no traté de que no no sé si me equivoqué creo que me debo haber equivocado un montón de veces pero no por hacerle un favor a nadie el tema es que hay muchas cosas que uno se fija en los errores y cada uno lo ve con su con los ojos a través de una sola camiseta el problema es cuando estás sin ninguna camiseta puesta y querés hacer las cosas bien te vas a equivocar lo que pasa es cuando uno ya estuvo 20 años en el arbitraje vos te das cuenta cuando se equivocan porque se equivocan cuando se equivocan porque estuvieron en una mala posición cuando se equivocan porque le tapó un jugador la jugada este o cuando se equivocan por otras cosas es normal eso yo creo que a partir de que el árbitro se hizo profesional y que vive nada más que del arbitraje o que tendría que vivir nada más que del arbitraje no se piensa con la libertad suficiente nosotros teníamos un medio lícito de vida para para ser árbitro tenías que tener un trabajo que que garantice tu vida misma y el arbitraje lo tomabas como un hobby entonces tenía la libertad de decidir porque no vivía del arbitraje cuando vos vivís del arbitraje en vez de con la cabeza pensás con el bolsillo y eso por ahí hace que muchos árbitros se equivoquen de una manera que no es la aconsejable si y si usted tuviera que decir un jugador de River que le ha sido el más difícil de dirigir por esto de las mañas que tienen los jugadores de que se tiran de que cometen te hacen cometer una falta que por ahí no es o que le discutías la jugada que jugador recuerda de River no eso los chiquititos son los más peligrosos como Ortega por ejemplo que tenía que estar muy cerca de 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 la jugada como para darte cuenta si si le habían pegado o había fingido recuerdo una jugada que lo marcaba a Zanetti un partido Racing River en la cancha independiente que lo pasó a Zanetti entró en el área y se tiró y Zanetti quedó a tres metros atrás y en ese momento le dije trata de que esté un jugador cerca para tirarte pero si bueno son los más chiquititos son los más peligrosos porque que están tan cerca del suelo que no sabes muchas veces cuando cuando lo tocan para que se caiga o cuando se caen sin que lo tocara Ya te está escuchando Gonzalo Solaguerrieta Luis Oliveto Muy buenas noches Fue una pregunta directa ¿Cuál fue el partido más complicado para usted para dirigir en su carrera? El partido más complicado fue un Quilmes Unión porque me llegó tarde un juez de línea donde lo estábamos esperando y quise salir volando para Quilmes porque llegaba tarde reventé dos gomas dos llantas yo tenía una sola de repuesto y justo pasó un taxista que me vio me prestó una goma un taxista de ahí de remedio escalada y se fue cuando pueda me lo devolvé cambié la goma llegué sobre la hora a la cancha y la verdad que no supe lo que pasó en el partido porque tenía estaba enseguida por lo que me había pasado pero partidos difíciles no gracias a Dios no no tuve partidos difíciles este hubo partidos donde hubo problemas pero no porque el partido haya sido difícil en Mendoza perdón no perdón Luis pero si había jugadores complicados por supuesto yo digo que ahora es muy fácil dirigir ahora no tenés un Chilaver un Gulleri un Merlo un Junta este un Mársico tipo una Brujita Verón este tipo muy muy difíciles tipo muy difíciles Kile González ajá cambiando de arriba perdón usted cree que hoy el más difícil como para un árbitro sería Poncio no Poncio no es muy evidente Poncio Poncio lo que tenés que hablarle y nada más para cuidarlo pero así como cuidás a él te cuidás a otro del otro lado que se le está yendo la pierna se le está yendo la mano pero hoy en día no quedan capanga capanga ni te nombro a Maradona ¿me entendés? o a un francés que eran tipo prócer dentro del fútbol y los tenías que cuidar pero no cuidar más que algo de truco ¿me entendés? es porque sabías que ese iba a ser el problema del partido tú tenías que estar bien enfocado en eso pero no hoy no eran esta clase de capanga como había antes ni tipos muy difíciles hoy es una nursery para dirigir sí me llamó la atención esto que que decía recién que tenía que cuidarlos ¿el árbitro realmente cuida jugadores? es el deber de cuidar a los jugadores a todos por igual pero se se supone que uno de los jugadores va a ser el tema del conflicto o porque va a ser el que pegue más o porque va a ser al que le peguen más entonces tenés que estar muy atento a eso pero no no cuidado en el sentido de que a este no me lo toquen porque es amigo mío no existe eso simplemente vos sabés dónde puede estar el tema del conflicto y anteponerse al conflicto es la la misión del árbitro cuidar que el partido no se salga de de los carriles normales para que terminen los 11 contra 11 jugando un partido de fútbol lo mejor posible hay veces que se saca contra los jugadores que no tienen que saber nada y tenés que revolver la tarjeta para todos lados pero bueno son muy pocos los partidos que terminan así la mayoría de los partidos terminan 11 contra 11 y la última tiene que ver con algo que leí que alguna vez usted dijo que no se siente ex árbitro ¿por qué lo dijo y en qué aspecto de la vida usted se sigue sintiendo árbitro o por qué se sigue sintiendo árbitro? porque una vez que te metes en el arbitraje empezás a ver cosas empezás a estudiar cosas y mirás la vida de otra manera con mucha más objetividad ¿me entendés? si el pibe el pibe de al lado tira una piedra y revienta una bombita en la calle le digo que es un pelotudo y si lo hace mi hijo también le digo que es un pelotudo no le digo qué buena puntería que tenés ¿me entendés? y eso se traslada a todos los órdenes de la vida es una forma de vida como el rock es una forma de vida tenés otra visión de las cosas tenés que ser mucho más pensante porque en la cancha tuviste que ser pensante no podés ser agresivo no podés ir chocando contra todos los jugadores porque te quieren hacer algo mal ¿me entendés? es es una una forma diferente de vida que por ahí no era la que tenías antes vos sabés que en el referato entrás cuando sos muy joven y ser joven es ser querés llevarte el mundo por delante y bueno el arbitraje es como que te ponen en su lugar es así tan simple como eso es tener una visión más objetiva de la vida misma te está escuchando Juancito viene Luis Oliveto buenas noches Luis quiero consultarle concretamente por los dichos de Alfaro y los dichos de Salvio cuando fue la serie contra River por Copa Libertadores del año pasado Alfaro declara no me acuerdo ya si fue antes o después del partido de Ida de que ellos habían estudiado que los jugadores de River entrenaban para tirarse junto con con Salvio habían hecho esa bajada de línea a la prensa se habló mucho de ese tema que piensa usted de esas declaraciones que Alfaro lo respeto mucho pero es una pelotudez porque todos los penales que le dieron a River a través del Bar se dieron cuenta que eran penales incluso no le dieron uno más grande que una casa contra Lanús que le hizo perder el partido 4-2 sí entonces cuando hay bar también dijo que estaba en el bar de Biliano creo que era el mejor de todos y fue cuando cobraron un penal en la cancha de River apenas empezó el partido si no me equivoco pero por eso digo viste yo creo que en el fútbol ninguno tiene el culo limpio para hablar de nadie porque cuando le cobran un penal que no es a favor se hacen todos los boludos y se callan la boca y después cuando no le dan un penal a favor empiezan a llorar todo mientras siga habiendo gente dentro del fútbol que diga yo quiero ganar con un gol con la mano a los 92 minutos que nadie rompa las pelotas que sean más honestos que sean más honestos y a usted lo he escuchado hablar en contra del VAR digo esa postura sigue igual usted sigue pensando que el error en todo caso tiene que ser del árbitro y no de un sistema como es el VAR en base a eso quiero preguntarle y remitirme a la semifinal contra Gremio en Brasil cuando a River le dan justamente el penal para sellar la serie 2 a 1 pero porque se vio a través del VAR y se tomaron un tiempo más para revisar esa jugada cree usted que si no hubiese habido VAR bueno quizás River no hubiese llegado a esa final de Copa Libertadores si puede ser porque era un penal que no había visto nadie que fue el penal que el tiro de la mano el tiro de Scopo que se fue para arriba del travesano y nadie había visto que había sido penal si no me equivoco ¿no? ese mismo si este lo que pasa es que hay hay un tema fundamental primero el International Board que es el que elabora la regla de juego cada vez las confunde más y todas las asociaciones del fútbol del mundo tienen equipo que de instructores de árbitros que cada vez sirven menos entonces los árbitros son cada vez más mediocres al tener árbitros mediocres vas a tener mucho más problemas ¿cómo lo tratas de solucionar? poniéndole la televisación y pasa a ser el árbitro de tener el poder total adentro de una cancha a ser un cadete del que está viendo televisión para eso mejora las escuelas de arbitrar poner mejores instructores para elegir a los mejores árbitros y que los mejores árbitros lleguen arriba salvo que los amigos y los alcahuestes estén llegando a las instancias superiores del arbitraje y los que son buenos lo dejan afuera porque no se quieren adecuar al sistema que debe pasar en todo el mundo esto ¿no? pero teniendo mejores árbitros vos no necesitás el VAR aparte el VAR no sirve para nada porque hay penales fíjate lo que pasó en la Copa América por ejemplo los penales que se dieron los que no le dieron a Argentina contra Brasil ¿y de qué te sirve el VAR? o el mismo Lanús Rive que te estoy diciendo ¿para qué te sirve el VAR? el del VAR se equivocó no, se equivocó el árbitro ¿me entendés? ahora resulta que los jueces de línea no pueden cobrar más un offside hasta que no termine la jugada échalo a los dos jueces de línea y listo te ahorras los sueldos ¿para qué miércoles lo tenés a los dos jueces de línea? si lo vas a definir por el VAR la jugada si no que directamente cambien el árbitro por un playstation y listo cuando haya una falta que llene una chicharra y sepan para dónde tienen que ir los jugadores la verdad es que no se entiende yo prefiero seguir muriendo con el error humano de darle el poder al árbitro la discrecionalidad ¿no? hacer un un reglamento que cada vez está más en quilombada que ni los instructor lo entienden ¿me entendés? fíjate lo que es el reglamento de FIFA que en un apenas en la introducción del reglamento la FIFA dice que tanto públicos como técnicos y jugadores tienen que tener respeto al árbitro porque es un ser humano y puede tener equivocaciones y dos hojas más para atrás te meten el VAR ¿cómo es esto? el que no lo respeta al árbitro es una FIFA que te está poniendo primero te dice que lo tiene que respetar a pesar de las equivocaciones porque son humanos y después te meten el VAR porque se equivocan ¿sabes que se equivocan mucho? cortar de la cabeza y poner mejores árbitros y punto lo que pasa que ya te digo me parece que el arbitraje internacional se maneja por amigos y alcahuete y los mejores de vez en cuando sale uno ¿viste? pero no puede ser que en ningún país del mundo haya árbitro como la gente yo veo España veo Inglaterra veo Italia es un desastre de 10 árbitros internacionales que tienen si sirve a uno es mucho ¿entendés? entonces no es así si vos le das las armas suficientes a los árbitros y le das la confianza y el respaldo suficiente los árbitros son buenos ahora si lo tenés presionado por cualquier causa y bueno te van a salir todo esto saca partido que lo que menos tienen lo que menos quieren es tener un problema porque saben que le cortan la cabeza o equivocarse a favor de un grande ese es el tema que pasa en todo el mundo en todo el mundo no digo en Argentina en todo el mundo fíjate los penales que le dan al Barcelona y al Real Madrid en España o los goles que le anulan otra vez porque el VAR anularon un penal o un gol en contra del Real Madrid porque al al brasilero número 3 que no me acuerdo no me sale el nombre ahora le habrían soplado la nuca en la mitad de la cancha luego decir eso es el VAR dejate de joder no me rompas a veces a veces lo sacaron de la Copa Libertadores por un full en la mitad de la cancha que el árbitro había pasado desapercibido y no había sido un full grande como una casa ni fue una patada y lo sacaron de la copa ¿entendés? si para eso sirve el VAR bueno entonces digamos que se juega con el VAR para los equipos grandes y nada más seguramente te vamos a volver a estar molestando algún otro día porque fue muy interesante la charla Luis ya se nos pasaron las 11 de la noche tenemos que entregar con nuestro programa te dejo un fuerte abrazo gracias por este rato y hasta cualquier momento mandame el Youtube a ver donde viste los 10 penales si, si, si yo le voy a pasar el link a Dani para que te lo envíe y quiero que me digas para vos 10 o 10 cuántos son y falta el décimo primero que no entró ahí en el video dale te mando un abrazo un abrazo grande Luis Oliveto en Rocky River nos vamos 23 y 02 nos pasamos volvemos solamente si Dios lo quiere mañana a las 10 de la noche para charlar con Fernando Gamboa hicimos Rocky River con Daniel Pérez Alviero con Marcela Calando con Juancito Villac con Gonzalo Soláverrieta la operación técnica Matías Villores gracias por acompañarnos chau